Ok, pues ayer estaba caminando por la calle y me caí de un andén Entonces se me ocurrió la idea de hablar de un tema muy extraño La verdad no sé cómo ponerle el título, no sé cómo expresarlo bien Pero va a ser como... Bueno, va a ser un video extraño Claro que irrelevante, claro que la mitad de los videos de YouTube son irrelevantes Entonces, ¿por qué no uno más? Y aquí están mis juegos de Xbox 360 Que hay que darles una segunda oportunidad ¿Por qué una segunda oportunidad? Porque le tiraron muy duro en las reviews, la primera vez que salió Todo el mundo le tiró muy duro y tuvieron malas calificaciones Y los juegos tienen mala fama Casi todos los que jugamos en verdad tienen mala fama Pero cuando uno los prueba de verdad, yo que los puedo jugar Me he dado cuenta que tienen algo bueno Que la gente tiene que probar las cosas antes de juzgarlas Entonces, yo... Y voy a mostrar estos juegos que de pronto son de género La gente los toma de modo equivocado O los juega desde un punto de vista equivocado Entonces yo les voy a mostrar algunos que de verdad valen la pena Aunque sea un... Jugarlos aunque sea una vez Para recochar Valen la pena jugarlos Aquí ya están No sé de qué estoy diciendo Primero voy a hablar del Ninja Gaiden 3 Razor's Edge Que es bastante bueno Pero no creo que mucha gente lo haya jugado O siquiera considero jugarlo ¿Por qué? Porque Ninja Gaiden 3 que salió hace dos años Fue muy mal De verdad Muy regular ese Ninja Gaiden 3 Le quitaron demasiadas cosas Yo nunca he entendido por qué en una secuela En vez de añadirle más cosas Le quitan Y aquí le quitaron mucho a Ninja Gaiden 3 Le quitaron las armas Le quitaron las magias Le quitaron muchos combos Ryo se quitó la máscara De la forma más deportiva y casual Entonces Pensé que si iba a ser algo épico Pero no El juego tuvo muy buenas las calificaciones Muy regularcito Mucho Quick Time Event Quick Time Event Ninja Gaiden No, ¿por qué? Por Dios Entonces No, no, no tuvo No, no Pegó Ninja Gaiden 3 para nada Pero Este es un caso Raro, extraño En que los desarrolladores De verdad Escuchan las quejas de la gente Escucharon las quejas Los cambios que la gente quería Y los aplicaron En la versión de Wii U La versión de Wii U Se llama Razor's Edge Y esa versión es mejorada Aplicando todos los cambios O la mayoría de los cambios Que la gente quería Tiene armas Tiene más combos Hicieron los Quick Time Events Ya tiene varias magias Se me entienden La mejoraron en muchos aspectos El modo de combate Es mucho mejor Entonces Lo mejoraron bastante Entonces Esa versión de Wii U Hicieron hacerlo también Para Play 3 Y Xbox 360 Y es la que yo Pude jugar La verdad que tengo Y pude jugar La verdad está muy bueno No es tan bueno Como Ninja Gaiden 2 De verdad Pero vale la pena Aunque sea una vez Jugarlo Para los que les gustan Los juegos de hack Es el slash Es muy bueno ¿Qué es lo mejor Que tiene Ninja Gaiden 3? Para mí El gameplay Es lo que más se destaca Del juego El combate El modo como Recupera sangre Me gusta mucho Que hay que contraatacar En el momento preciso Y puede llenar sangre Y no Volvió el gore Volvió la sangre Tiene niveles variados Es chévere Lo que no me gustó Es que es más cortico Que el A2 Y una cosa que no me gustó Es porque uno Tiene que pelear Contra el mismo jefe Más de 4 veces ¿Por qué no Poner algo diferente? Uno pelea Contra el mismo tipo 4 veces Entonces no No tiene gracia Esa parte Pero además Vale la pena Jugarse en Ninja Gaiden 3 Razor's Edge Vale Vale darle Aunque sea una oportunidad Ustedes tienen que darle Una oportunidad Al día de Space 3 Cuando empezaron a hablar de él Yo me hippie mucho Mucha gente estaba hippieada Que por venir a terminar la saga La historia de Isaac Clark La gente se empezó a preocupar Porque dijeron que era cooperativo Estaba en el compañero Iban a haber microtransacciones Ya no iba a ser el mismo sistema De armas de antes Sino que uno las tenía que fabricar Y ir manteniendo Y mejorando Y cuando se le retiraron al alma Le dije madre de Space Que era pura acción Que era Call of Duty Que se olvidaron de la esencia Que llenaba miedo Que solamente un juego genérico Un clon de Gears Y la verdad Yo que lo jugué Si puedo decir Es más acción Tiene más acción Pero sigue siendo El día de Space Que usted y yo jugábamos De toda la vida Simplemente que cambiaron Cambiaron el escenario Ya no es una nave espacial Una base espacial Oscura de noche Porque si hubieran hecho eso mismo Estoy seguro Que los críticos Se hubieran dicho Ah es más de lo mismo No innovaron nada Usted sabe como es la gente Pero Me gustó el cambio que hicieron Tenían que cambiar la cosa Esta ya no es una Nave Nave Abandonada Si no es una luna Abandonada Que está cubierta de nieve Y se parece mucho A los escenarios de la película La cosa Que me gusta mucho Y lo que más criticó La gente es la acción Que hay enemigos humanos Pero esos enemigos humanos Aparecen si mucho Seis veces En seis habitaciones Y el resto del juego El resto del juego Es día de Space Clásico Monstruos Necomorfos De todas las formas Apareciendo en los rincones Rompiendo ventanas Pero Y si Al último Cuando uno va por Aquí hay un malo Aquí no hay un monstruo Sino hay un tipo malo El jefe del culo Que uno va por él Al final Pero me parece tan bacán Una mezcla de acción Y miedo Para que uno Llega al Al centro de la luna Y eso es todo tétrico Y muestra la historia De la El porqué De las esfigies Del origen De los necromorfos Es más Sci-fi Que miedo Usted tiene que jugar De la de Space 3 Desde un punto De vista diferente No lo juegue Esperando Subverbar horror Jueguelo jugando Acción Empecé a jugarlo Jugando un Gears Con cositas de miedo Con gore Usted lo juega De ese modo Y lo va a disfrutar mucho Así lo jugué yo Y está muy bueno Una conclusión muy buena De la saga de Space 3 Todo es explicado Esto es algo triste Pero queda todo explicado Muy chévere Muy épico Me parece el de Space 3 Más épico De la saga Entonces Pruébenlo Mucha gente Se va a enojar Por decir Call of Duty Modern Warfare 3 Si señores A mi me gusta Los Call of Duty Debo ser Una única persona En el mundo Que juega Call of Duty Por la campaña Y me parecen Muy buenas Las campañas De Call of Duty Son corticas Eso si Muy corticas Pero muy emocionantes Mucha adrenalina Y tiene ese aire De película B De bala De plomo Nomás Por todo lado Y Modern Warfare 3 Es la que me gusta De todos los que han salido Para 360 Por una razón Muy sólida Es el que tiene Más contenido Para un solo jugador Es el que tiene Más modos Offline Y más extensos Y Con muchas cosas La campaña Es muy buena Es una tercera guerra mundial Ahí Varios países Varios escenarios Ataques terroristas Caen edificios Jets Helicópteros Bombas De todo Es muy espectacular Como siempre Me encanta Esa tipo Película B De bala De acción La última pelea Casi no me gustó Pero el resto De la campaña Es muy chévere Y después Hay muchos modos Offline El modo supervivencia Usted puede jugar En todos los mapas Multijugador Usted casi Contra una oleada Van llegando Los enemigos Los mata La den experiencia Usted va llamando Soldados Va llamando Coge más armas Compra defensas Y tiene el modo Operaciones especiales Que son unas misiones Pequenitas Muy chéveres Muy bacanas Para hacer Y de verdad Es el que tiene Más contenido Y para mí Es el mejor No sé por qué Me encanta Modern Warfare 3 A mí Me parece muy Buen Call of Duty Es para que Los tengan en cuenta Yo sé que A muchos Cienes que Se les va a dañar La imagen Como gamers Hardcore Entre comillas Por jugar Call of Duty Pero a mí Me encanta Modern Warfare 3 Muy bueno Aunque sea Arquílenlo O pidanlo prestado Y jueguen La verdad que Es muy entretenido Y después viene Rage Uno de mis favoritos De verdad Aunque es otro caso De que la gente Esperaba demasiado Este juego O de pronto Lo publicitaron De la forma indebida Porque mucha gente Esperaba un juego De mundo abierto Tipo Borderlands O algo así Y la gente Se decepcionó Y tuvo malas Calificaciones Además que tiene Un defecto Muy muy grande Que lo voy a decir Más adelante Pero Rage A mí Me gustó mucho Porque es Juego de shooter clásico Digamos De la época Era de Play 1 Antes de Play 1 De PC antiguo Que era por niveles Así como Doom Que el nivel 1 Entonces era un mapa Usted iba avanzando Resolvía lo que había Que resolver Llegaba hasta el final Y listo Me acuerdo mucho Los Medal of Honor De Play 1 Así era Usted empezaba Y iba avanzando Por el mapa Hasta que llegaba al final Y listo El mapa no era lineal Sino que era Espaciositos Pero esto Si es más lineal Entonces La gente se esperaba Algo de mundo abierto Y no es de mundo abierto Hay un Mundo base Que es un mapa Que es su base Y en ese mapita Hay como Dos o tres pueblitos Que son muy pequeños Y usted habla con la gente Y la gente le da misiones Y esas misiones Se llevan a cabo En Mapas O niveles Y Entonces usted Son más bien corticos Entonces usted Los hace Se devuelve De pronto otra persona Le da otra misión Que tiene que volver al mapa Pero tiene que Recorrerlo al revés Casi todos los mapas Hay que recorrerlos Dos veces Derecho al revés Y le dan otra Recompensa Y Como les digo Es que está dividido En un mini mapa Y en ese mini mapa Hay varias puertas O entradas Para los diferentes Niveles Que tiene el juego El juego tiene por ahí Que Yo no sé 12 15 niveles Algo así Y en el mapa Usted puede montar En carro Y poner en carro Así como Twister Metal Dando metra Y toda la cosa Entonces tiene los elementos El Twister Metal Y el Shooter En primera persona Tipo Doom 3 Me recuerda a mi Con una de las mejores Gráficas Que hay para Xbox 360 Este juego Tiene un motor Gráfico Y de Tech 3 o 4 Que se ve precioso Hermoso Se ve ese juego Eso si tiene muy buenas gráficas El Gameplay es clásico No es como No es más gratuito Si no es más como Doom Ya les conté Y el defecto Que tiene Es que el final Es tan de repente Y tan poco satisfactorio Que eso Eso también es una de las Causas de que el juego Tenga tan malas Calificaciones y tal Mala fama Porque el final Es muy abrupto Uno piensa Igual llegar a una pelea Épica Y no Oprime un botón Y se acaba el juego Esto le faltó algo Le faltó una última misión Una última pelea Un jefe final Que no tiene lastimosamente Esa es la falla Más grande Que tiene ese juego Pero además Es un shooter clásico Que todos deberían probar Aunque sea una vez Tiene una oportunidad El Rage Es muy bueno Tiene gore Y sangre Y tripas Y posapocalíptico Me encantan Algunas posapocalípticas Este es otro Que tiene una fama Terrible El Resident Evil 6 Le tiraron duro Por todo lado Y yo también Me arrepentí De quemarlo De tenerlo Que no Eso está muy malo Que no Que perdió Toda la perspectiva Que ya no es Horror por ningún lado Que es un Call of Duty Superacción Superbala Pero nada que ver Con Resident Evil Y yo le llamaba Esto no aguanta Y entonces una vez Ya estaba buscando Que juego Me consigo Pero que sea Pura acción Quería acción Quería dar bala Como una bestia Y muchas partes En internet Empezaron a decir Uy Resident Evil 6 Aguanta para acción Y me llamó la atención Entonces me bajé El demo otra vez Y me jugué La campaña de Chris Y fue Madre Esto si es mucha acción Y me lo quemé Y me lo jugué Y de verdad Es cierto Ya no Ya no tiene nada Subbalbar Horror Y yo estoy seguro Que si el juego No se llamara Resident Evil Hubiera sido Hubiera tenido Mejores calificaciones Y mejor fama Y hubiera sido Mucho mejor Pero como tiene Resident Evil En la carátula La gente espera Que sea Subbalbar Horror Así como Los de Play 1 Play 2 Que eran muy buenos Y yo no sé Por qué Lo cambiaron tanto Pero usted No puede pensar En eso Cuando lo está jugando Si usted Lo compra Y lo juega Esperando Que sea como La campaña De Raccoon City O Contra Nemesis O Código Verónica O Resident Evil 4 Si lo juega Esperando eso No lo va a disfrutar En el mismo caso De Ad Space Usted tiene que jugar Esto esperando Acción Y bala Y adrenalina Y escenas Super espectaculares Y más vale Y lo va a disfrutar Como yo lo disfruté Yo no esperaba Nada de miedo Yo sabía Que si era Ser un shooter En tercera persona Y ese Que es bueno Muy chévere Uno de los que Tiene una de las Campañas más largas Un shooter De 20 horas Es bastante decente Bastante bueno 20 horas Sin repetir niveles 4 campañas Y a mi me gustó mucho Que la historia La cuentan Desde diferentes Puntos de vista El punto de vista De Leon De Chris De Jake Al final Al final de Ada Y todo se junta Para Compre una historia Más Al final Todo lo explican Como se junta Todo Y como Todo se relaciona En las historias Me pareció Muy bien contada Y una cosa Que tiene muy buena Que a mi me encanta De los juegos japoneses Que los juegos americanos Nunca han podido hacer bien Y los juegos japoneses Tenen unas peleas Con jefes épicas Y me encantan Los jefes de Resil Entonces Hay un jefe Cada rato Cada capítulo Y como uno o dos jefes Y diferentes Y bacanos Y peleas espectaculares En trenes En aviones Persiguiéndolos Y escapando Es muy emocionante Pero El mayor defecto Que tiene este juego Son los malditos Quick Time Events Odiosos Quick Time Events Le tocó repetir Una pelea Tantas veces Porque Uno tiene que Comprimir una palanquita En un segundo Aparece un botón Y al segundo Tiene que comprimirlo Y se demora un segundo más Ya pierde Eso es muy frustrante Aunque Si usted lo juega fácil Eso se hace automáticamente Ahí usted verá Pero Ah no sé Pero Quick Time Events Me parece muy sólido Resil Y o sea Es como juegos de acción Es como juegos de acción Y los van a disfrutar mucho Me pareció muy bueno Bueno Y ese fue el video Les dije que el tema Iba a ser totalmente irrelevante Pero Gracias por aguantarlo Hasta el final Chao Gracias por ver el video